¡Buenos días mi familia del internet! ¿Cómo están mis amigos míos? Bienvenido al vlog Febrero 9 del 2017. El día de hoy aquí es un día súper nublado, pero así andamos ya aquí en la calle. Ya fui a dejar a las niñas a la escuela. Ya están ellas en la escuela. Y ahorita yo y la señorita Isla vamos en camino a un dollar store. ¿Qué? Ok. 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 Anyways, ahorita yo y la señorita Isla vamos para la tienda del dollar porque tenemos que comprar unas cositas que necesitamos. Y entonces dije voy a chequear primero en el dollar a ver si ahí las puedo encontrar para más barato y ahorrarme un poquito. Y también porque tengo ganas de ir al dollar. Ya tengo como dos o tres semanas que no he ido a la tienda del dollar. Y si ustedes me conocen, ustedes saben que a mí me encanta la tienda del dollar. La barba no me entiende por qué a mí me gusta tanto la tienda del dollar, pero me encanta. No sé. Pero sí, ahorita vamos para allá y estoy tratando de hacer más vlogs. Quiero hacer más daily vlogs. Pero a ver cómo me va. Vamos a cross our fingers to ver cómo si puedo. Yo sé que sí los puedo grabar, pero la cosa es editarlo. No tengo tanto tiempo en editar el video el mismo día y para que esté listo por el día siguiente. No puedo hacer eso. Pero sí, voy a tratar y ahorita ya nos miramos cuando lleguemos a la tienda del dollar porque voy manejando. Y tengo que poner mucha atención a lo que voy haciendo porque hay unos manejadores súper, súper crazy aquí. Entonces sí, amigos, ahorita los veo. Bye. Ya llegamos al dollar store. Dile, hola, amigos. Dile. Don't be shy. Ok, vámonos a la tienda del dollar. ¿Por qué? ¿Estás no cold? No. Dile, hola, amigos. 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 en el Dollar Store porque la señorita tiene que ir al baño. Siempre que salgo de la casa la hago que vaya al baño, pero ahorita tuvo que ir. Entonces tuve que parar de grabar para ir a preguntar si tenían baño. Me dijeron que no servía. Ahora estamos en otra tienda en el baño. Pero ya acabé de comprar cosas en el Dollar Store. Encontré todo lo que necesitaba y ahora estoy aquí en la Grocery Outlet comprando un poquito de cosas que les faltan a las niñas para su lunch porque ya se les acabó. Pero sí, ahorita estoy aquí en el baño. Esperando lista que termine. Ya salimos, ya salimos de la tienda y de la Grocery Outlet. Estoy tratando de no atropellar a nadie porque voy a atropellar a alguien. Pero anyways, ya salimos y ahorita ya vamos para la casa. Ay, qué difícil es andar en la tienda cuando hay niño, cuando andas con un niño. Ah, me siento súper. Ahorita sentí que me estaban rushing. Ahorita me voy a comprar un café. ¿Un café? ¿Un café? No quiero ir a casa. Quiero un café. ¿Puedo tener un café? ¿Quieres un café? Sí. ¿Qué es el café? ¿Un café? No. ¿Qué quieres? Pero ya ahorita salí. Ahorita que llegué a la casa les voy a enseñar todo lo que compré. Como un mini-haw del Dollar Store. Ya, ahí hay Jamba Juice. Y después Jamba Juice, yo voy a Starbucks. Vamos a ir a casa. Vamos a ir a casa. Y después, yo voy a hacer Jamba Juice. Y después, yo voy a hacer Jamba Juice. No cambiamos algo así. Y después, yo subí la casa. Y por favor ver凡 1esselé. Ok, ya llegué a la casa y les voy a comprar con ustedes todo lo que compré en el Dollar Stare. Está en esta bolsa de Target porque aquí ya tenemos que usar reusable bags So la que agarré fue la de Target So vamos a empezar Lo primero que agarré fueron estas tres cajitas de Valentine Cards Esta me encantó porque esta es mi princesa favorita Y es la de Merida, la de Brave No sé quién la va a agarrar pero yo creo que Kylie va a agarrar esta Después Isla me agarró esta de Lala Loopsies Están súper cute, vienen 32 Y agarré esta que viene desde Peanut Y esta me gustó mucho, espérate, me gustó mucho para Adrena Porque a ella no le gusta darle a los niños Valentine Cards de niñas So me hace que compre de dos, entonces dije mejor así porque es para los dos, para niño y niña Entonces agarré eso Lo siguiente que agarré fueron, espérate, dos cajas de este Arm & Hammer Extra Strength Carpet Order Eliminator Y me gusta echar este cuando limpio el cuarto y lo dejo allí por unos minutos y hace que el cuarto huela riquísimo Agarré dos de esos, siempre los compro en Target y un dólar, siempre los compro en el Dollar Store y un dólar por esta por 18 onzas Está perfecto Después la señorita Isla agarró estas y esas son super cool, son whack a pack Y son como tarjetitas o se ven como Valentine Cards pero uno les pega y se inflaman y se hacen como balloons Están super cool, a ver si les grabamos, les grabamos un poquito cuando abra esa Después para la clase de Kaeli tiene que llevar platos de papel para la fiesta de Valentine's So le agarré estos de Valentine's y le compré tres, vienen 18 porque yo creo que hay más de 32 niños en la clase Luego, espérate Isla agarró estas dos toallitas que cuando uno las moja se hacen toallas Ya, se hacen toallas Y esta es de Troll, esta quién es, quién es esta Poppy, Princess Poppy Esta es Princess Poppy y esa Smith So agarró dos toallitas de esas Y las vamos a probar en un ratito Después yo compré este super cute librito para escribir, tomar notas Tengo, miren, amigos no entienden, yo tengo muchos de estos y siempre que veo uno bonito lo compro Pero compré ese porque me gustó Después compré este arito o diadema con este amor rojo para Kaeli para que se lo pueda poner el día de San Valentín para que vaya en rojo Porque el rojo es el color del amor Y después compré estos porque ya nos faltaban y son cotton swabs Nada importante de eso Y lo último que compré fue esta caja como de zapatos o para guardar cosas Porque Kaeli tiene que llevar una de estas a la escuela Tenía que llevar una caja de zapatos pero yo decidí comprar una de estas porque nosotros casi no tenemos cajas de zapatos Entonces le compré una de estas Y solo cuestan un dólar Eso fue todo lo que compré en el Dollar Store Sigamos con el día Adiós Ok, vamos a abrir los Wack-A-Pack Ábrelos, Isla Dame eso Ábrele Mami, you have to punch them Mami, you have to punch them I want to open myself Uno first Pick one first Lo que dice Ok, primero tienes que smack the pack Watch and wait And then see the surprise Ok So you gotta hit it I don't want this A ver Do it, Mami Oh, ahí va, ahí va, ahí va It's going to explode It's super duro Duro, duro You did it Oh my gosh It's opening Se está haciendo una balloon I just do it like that Yeah Yeah I like this one better It said Oh my gosh It's super duro Ay, se va a explotar It said Valentine's Monster Oh, it does have stuff inside Si tiene cosas adentro Let's see Oh, yeah Espérate, let me see Es una balloon I don't want Espérate, ¿por qué no se abrió? Uh-oh Qué bonito Yeah Uh-oh Espera Mira Dice Happy Valentine's Day Entonces, sí, amigos Cuando ustedes le pegan Esto se abre Y adentro tiene un globito Ok Vamos a hacer el último De estos Wack-a-pack A ver Cómo nos sale este Perituro Enseñanos los otros Este dice Happy Valentine's Day Después el otro Dice Monster Crush Ajá Y después Sweets Están súper cute, amigos Si pueden encontrar estos En su tienda del dólar Está súper fun Para hacerlos con sus niños Porque se divierten Pegándole a las bolsitas Pero así como les estaba diciendo Si los encuentran en su tienda del dólar Cómpranos Porque está súper divertido Nos asustamos Yo e Isa como dos veces Uno me pegó en la cara Y nosotros no sabíamos que se abrían Y adentro había un globito Nosotros creíamos que las bolsitas Era todo Pero están súper, súper cool Cómpranos Ya estamos esperando aquí a Kaeli Que salga de la escuela Estamos esperando en el carro Y ha dejado de caer la lluvia, amigos Ha empezado a llover Ha empezado a llover Yo estaba viendo YouTube videos Y de repente oía un ruido afuera Y decía yo ¿Qué es eso? Sería como que era el garbage man No, era la lluvia Que dejó de caer Empezó a caer Como que Dejó a caer Y aquí está la mesisla Haciendo su desmadre Aquí en el carro A ver, cantá la canción Que estabas cantando The Warner Right Now Ay, esta isla sale con unas cosas Pero sí, amigos Ojalá que les gustó Este vlog del día de hoy Si les gustó No se olviden de darle like Suscríbanse al canal No se olviden de darle No se olviden de compartir Comentar Y darle like al video Porque eso me ayudaría mucho A nosotros aquí en este canal Porque así con los más likes Que agarramos Más gente ve nuestros videos Pero sí, no se olviden De suscribirse Y todo eso Y nos miramos Para el próximo video Adiós Wow Aquí